¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy lo que os traigo es... habéis visto hace unos días un vídeo de mis labiales nude y ahora vamos con el vídeo de mis labiales rosas. Rosas tengo unos, lo antes posible para que este vídeo nos alargue hasta el infinito. Deciros que todos los labiales rosas que tengo son de NYX, todos. No he encontrado ninguno, fuera de otra marca al menos, que use. O sea, no os voy a enseñar todos, todos los que tengo porque hay algunos que no uso. No los de NYX, o sea, de esos os enseño todos. Me refiero a algunos antiguos que tengo de Carlos de Roma, de Abón, de tal. No porque no los uso, entonces os voy a enseñar solo lo que más suelo usar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar por los que son más suaves y voy a acabar con los de más intensidad. ¿Vale? Y después os enseño los glosses ya por marcas. Bueno, el primero que tengo así de los nude, rosa nude, sería este, que es el Sky Pink. Este es un colorcito que si lo veis aquí es un rosa muy clarito Frost. Muy, muy bonito. Y es este de aquí. Ahí creo que se ve, un rosita Frost. Muy bonito y muy natural. Tiene el reflejo así, pues, Frost, como plateado, como si fuera así plateado, ¿vale? Después, el siguiente así clarito que tengo, aunque este es más, un poquito amarronado, pero para mí sigue siendo rosa, o lo incluyo en los rosas, igual que lo he incluido en los nude, porque tiene un puntito así rosa, ¿vale? Y es este, el Thalia. El Thalia es un color mate, no es escarchado, ni tiene destellos, ni nada. Y es un tono, pues ya os digo, un rosa, así claro, con un puntito de marrón. Al menos lo veréis que es bastante diferente, al menos en la mano, al otro rosa, ¿vale? Es un poquito más oscuro. Pero nada, en el labio se ve un rosa claro, casi casi como el tono del labio. Después, el Summer Love. Este también está incluido en el vídeo de Miss Nude, porque también lo considero un nude. Y este sí que tiene un pelín de destellitos, pero nada. Es ese tono, es un rosa nude, clarito, no tiene mucho secreto. Igualmente no se parece a ninguno de los dos anteriores. Aquí lo podéis ver. Este es el Summer Love, el Thalia y el Sky Pink. Si los veis ahí, este tira como más amarroncito y este es como un poco más subido. Y estos serían los tres más, digamos, el rosa medio que tengo, que a mí me parece rosa medio, ¿vale? Que no es ni tan clarito como los anteriores, ni tan oscuro como los siguientes o tan flúor. ¿Vale? Es el Paris. Este color a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Y es este rosa medio apagado. Y tiene como un punto de lila, como un subtono o algo así. Es una preciosidad. En el labio la verdad es que queda natural, no queda muy fuerte ni muy flojo. Es precioso y es completamente mate también. No tiene ningún tipo de destellos. Después vamos con los fuertecillos y os voy a enseñar cuatro, ¿vale? El más chicle que tengo y que aún no me he atrevido a salir a la calle con él es el Narcissus. Es muy bonito, sí, muy bonito. Es este rosa, chicle. Es un rosa claro, chicle. Pero vamos, es que es chicle total. Y ya veréis cómo queda, porque esto es... Es ese de ahí. Es un rosa bastante flúor. Si os puede servir, yo lo combino bastante. O sea, las veces que he dicho me lo voy a poner y salgo y al final me he echado para atrás. Me lo he puesto encima de este delineador también de NYX, que es el Dolly Pink. Que es este color de aquí. Y vamos, son iguales. Mirad. Aquí arriba lo tenéis, encima del color. ¿Veis? Son idénticos. Entonces si estáis buscando algún color para poner debajo como base, que no os quede tan resbaloso como a mí me queda, el Narcissus. Este es perfecto. Seguimos. Después, otro rosa fucsia potente. El Luisiana. El Luisiana es este color rosa fucsia. También mate, sin destellos. El Narcissus también era mate, no tenía destellos. El Luisiana me encanta. En verano lo utilicé muchísimo y ahora tampoco sé muy bien por qué no lo uso, pero no le estoy dando mucho uso. Es este aquí y es una preciosidad. Una preciosidad. Nada que ver con el otro. O sea, es un rosa mucho más potente. Pero también precioso. Después, el último rosa que tengo. Uno de los nuevos que he comprado de la nueva edición, el Haute Couture. Este color de aquí es un rosa intenso y como veis ahí tiene destellos dorados. Esto sí que es glitter. Glitter dorado. ¿Vale? Pero no os asustéis porque es bastante bonito. Bastante. Es un rosa fucsia. Tiene como un punto rojo también. No sé, muy muy bonito. Y vais a ver al lado del... Del... Del Luisiana. Como queda. Así, digamos a simple vista, podría parecer que es parecido. Pero... Para nada. Para nada. Es este color de aquí. Que si lo veis, hace reflejo dorado. Muy, muy bonito. Lo compré así un poco... A ojo por ver vídeos y fotos por Google. Y... Bueno, encantada estoy con este color. Encantadísima, vamos. Me encanta. Y este le cuesta bastante irse. O sea, cuesta quitarlo. No es que sea muy... Muy fácil, ¿no? Me queda bastante pegado al labio. Tinta el labio. Y... Bueno. Perfecto. Perfecto. A mí me encanta. Y por último... De... Labiales. Os enseño uno que no sabía dónde meterlo. O sea, que va a ir en este vídeo de rosas. Que es el Pandora. El Pandora también es un color que no me he atrevido a llevar. De momento. Y algún día caerá. Y es este tono violeta. Con glitter. Glitter de todos los colores. Hydro Gaze. Es este color. Y... Es que es muy... Tiene como un efecto metalizado. Y si fuera mate. Quizá lo vería más llevable. Lo compré un poco a ojo. Porque quería un violeta. Pero tiene como un reflejo muy, muy... Plateado. Y es muy metálico. Entonces... No sé. No me acabo de ver con este color. Es un violeta... Muy bonito. Pero bueno. No me veo, no me veo. Y nada. Eso en cuanto a labiales. ¿Vale? Y vamos a empezar con los glosses. Bueno. Primero os voy a enseñar de los round. De NYX. Este primero. Que es el baby pink. De aquí. Ya veis un rosa muy, muy clarito. Después. El... También de los mismos. Del round. De NYX. Más... Como más natural. ¿Vale? Se... Se queda más... Como más opaco en el labio. No... No tiene destellos. Entonces para mí pues... Como que es más... Más natural. Después. De la misma gama. El pink. Es este de aquí. Es este de aquí. El de arriba. Ya veis que un poquito más intenso que el anterior. Y mucho más intenso que el otro. Y el último de los round. Es este. Que es el... Dolby arriba del todo. Este. Que es rosa fucsia. Pero tira un pelín como a violeta. Un pelín. Muy bonitos. Todos... Para mí preciosos. Por un rosa que tengo fucsia fucsia. Que es... De NYX también. Y es un soft matte lip cream. Que me lo habéis visto en algún look por aquí. Y es del Addis Ababa. No puedo abrirlo. Ay. Me he hecho daño. Bueno. Es así tipo... Gloss. Vale. Pero es matte. Está un poquillo seco ya. No sé si es que se me está acabando. O... No sé. Este de aquí. Es parecido al Narcissus. De NYX. El labial. Pero matte. Completamente matte. Y fijo. Se fijan los labios. Es como este. Pero este es el... Este es... A ver si lo veo. Este es de los rojos. Es este de aquí. El que llevo yo. El Amsterdam. Este. De los mismos. Mate. Y igual. Pero en rosa. Después. Uno de Carlo di Roma. Que lo tenía por ahí perdido. Y es uno de estos minis. Oh. Adiós. Y... Bueno. Lo he encontrado. Y digo. Pues para el bolso que va. Es un rositas. Es de esta colección Pure. No sé decir número ni nada. Porque no... Ni me acuerdo. Ni viene por aquí. Y es... Un rosita... Clarito. Con... Destellos dorados. Este. Muy bonito. Creo que tenéis alguno muy parecido de los... De los Megashine de NYX. Después. ¿Qué más? ¿Qué más? De rosas tengo dos de... Uy. De Essence. Uno es... Este. Que es el Rising Star. Y es un rosa clarito. Parecido al... Al Baby Pink. Pero con un punto mucho más lila. Como con un destello mucho más... Lila. Aquí abajo lo tenéis. No sé si estaréis viendo reflejillo. Pero bastante más lila. Y luego este. Que parece subido. Pero no lo es. Y es el Super Girl. Yo pensaba que era así fuertecillo. Pero... ¿Qué va? Es más un... Un ligero toque de color. Con bastantes, bastantes destellitos. Es este de aquí. Es bastante bonito. Bastante. Pero no sé. No sé por qué ya no... No lo utilizo apenas. O sea, lo utilizo. Si no, no lo hubiera sacado. Pero ¿sabéis eso de que... No sé. Lo tenéis ahí y al final acabáis cogiendo otro. No sé. Y nada. Pues este ha sido mi vídeo de rosas. O sea que... Nada. Os espero en un próximo vídeo. Un besito. ¿Qué velo? ¿Qué velo? ¿Qué velo? ¿Qué velo?